¡Suscríbete al canal! El director oficial del recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. El recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. El recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. El recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. El recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. El recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. El recinto nos habla sobre el premio de excelencia y su opinión al respecto. Miguel Mondejar nos habla de próximos eventos a realizar en Resort Mundo Imperial. El Congreso Internacional de Minería, que citamos en octubre, por tercer año consecutivo regresa con nosotros. Vamos a tenerlos este año en octubre. Son eventos de verdad de mucha envergadura. Ocupan toda la destrucción, son 22 mil metros cuadrados. Y ocupan todo el hotel. Nosotros tuvimos al 100% de ocupación con el Cianjiz. Y ahora con los mineros también estaremos al 100% de ocupación. Siendo un complejo tan grande, siempre tenemos que estar muy activos en cuanto a eventos, a cosas nuevas. Estamos trabajando muy fuerte para traer un evento muy importante. Estamos trabajando sobre la megaferia. Nosotros tenemos una megaferia cada año, el mes de diciembre, donde aproximadamente nos visitan unas 150 mil personas. Eso es durante 10 días que dura la megaferia. Son eventos macro, donde estamos trabajando. Estamos platicando con socios comerciales. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, porque todavía no se firma, pero Citania. Citania, ya tuvimos acercamientos con ellos para que estén presentes, no solamente en la megaferia. Entonces, siempre tenemos que estar muy activos en contas nuevas para hacer. Va a estar Alejandro Fernández, en noviembre. Va a estar Chayán también. Estamos muy activos en todo este tipo de acciones, de actividades, porque nuestro eslogan de mundo imperial es Unlimited, entre seis, ¿no? Entretenimiento ilimitado. Entonces, tenemos que cumplir con ese eslogan. Y la manera de hacerlo es estar muy activos en este tipo de espectáculos, de actividades para nuestros clientes. El complejo turístico, único en su tipo en México, posee seis restaurantes, ofrece una propuesta gastronómica diversa, uno de ellos es el restaurante Mizumi, que ocupa en esta misma lista el sitio número 2 entre los mejores 228 restaurantes del puerto. Además, el lugar pone en operación cada uno de sus servicios, brindando calidez y confort que caracteriza a la marca. Para El Economista TV, Violeta Moreno.